En la prueba número 40 del Ministerio Público, ustedes podrán verificar y aprobar el contenido de la carta que ellos depositaron de fecha 20 de abril de 2021, donde esa compañía, todos construcciones, le dicen, y puedo acercárselo, que dicho trabajo con los solicitados... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. que lo hicimos esta mañana, bien cuantas problemas. Bien cuantas problemas y estamos aquí, miren la hora que estamos, esto empieza, yo lo he terminado, desde las 10.30 a 11.00 de la mañana. Entonces, no, por Dios, nos vamos a despedir, nos vamos a comportarnos. Nosotros somos profesionales todos, técnicos todos, cada quien es individual. Pero no podemos ir a cumplir así, no, vamos, no, no tenemos, no tenemos la palabra para más nadie, que no sea el, 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 el diputado que está con el diputado. Gracias. Estamos ya, estamos ya finalizando, apenas nos quedan con los diputados. Pero estamos diciendo que no, el diputado le da con la palabra. Para que quiera que uno le está rodando, es ordenando, es ordenando, es ordenando, es ordenando. Gracias. Ya no está haciendo. Pero llevamos a recordar el tiempo que la idea de tierra, para que los analistas, que la idea de. O sea, creo que puede probar en el whipodos. ¡Gracias!